El tipo ganó tres medallas en el último europeo. Y un oro en Tokio. Vale, palmarés tiene. Chicos, ¿preparados? Preparados. Venga, vamos. Dardé, RDT, Buado han aceptado el reto de superar la barrera más difícil. Y Gerard Descarrega va a ayudarlos. Tirar desde 9 metros. Como siempre, pero sin poder ver la portería. Como nunca lo han hecho. Centraros en los otros sentidos, el tacto, el oído y el olfato para escuchar el quemazón de la pelota. Centrate y ejecuta, venga. Tú tienes que sentir ahora, más que ver. Ejecuta, vamos. Al final siente tu pierna, siente como si fuera a chutar normal. Déjate llevar. Todos los deportistas se enfrentan a barreras difíciles. Y son capaces de superar algunas que parecen imposibles. El fútbol de todos. CaixaBank, patrocinador oficial del Real Club Deportivo Español.